Bueno, el club es uno de nuestros programas donde nosotros buscamos apoyar a los emprendedores que puedan capacitarse, generar proyectos, crecer, obtener financiamiento, juntarse con otros emprendedores para aprender de los demás. Y eso en general se plasma en estos lugares, que son los clubes, que nosotros apoyamos económicamente y con contenido, pero solo lo hacemos cuando hay una buena propuesta local, donde hay el gobierno municipal, pero además en conjunto con toda la comunidad, las universidades, las cámaras y los emprendedores se ponen de acuerdo y hacen una propuesta que tiene valor interesante. Bueno, ahí nosotros vamos eligiendo las mejores del país y las apoyamos y trabajamos en conjunto para que se genere este lugar, para que aprovechen los emprendedores. Este es el número 26 que tenemos, pero bueno, con un cariño especial porque realmente lo que está pasando acá en Tandil es impresionante. ¿Por qué? Vos decías Tandil Valley, bueno, una forma como gráfica, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que observás? ¿Tenemos un plus? ¿En dónde está? ¿En qué? Bueno, primero que tienen un muy buen nivel de emprendedores, hay mucha innovación, tecnología, pero sobre todo lo que han generado acá es comunidad o ecosistema, si querés, que fue el secreto y es el secreto de Silicon Valley o lo que está pasando en Israel o en algunos otros lugares, que es donde hay un trabajo en equipo, una articulación virtuosa entre la universidad, el sistema científico, las empresas, el gobierno y los emprendedores, que todos aprovechan y surgen proyectos de esa interacción. Ese es un poco lo que nosotros queremos, replicar esa experiencia en los 2.000 municipios de la Argentina, bueno, en Tandil está pasando y por eso para nosotros es natural y mucho más fácil trabajar acá y apoyar el buen trabajo que ya se venía haciendo. ¿Se le da importancia, como para terminar sabemos que tenés que viajar, pero se le da importancia, digamos, dentro del mundo del trabajo justamente a los emprendedores y a lo que generan? Sí, esa es la clave, es el futuro del empleo, vamos hacia un mundo donde va a haber cada vez más emprendedores porque de alguna manera tiene que ver con la igualdad de oportunidades y que cada persona pueda desarrollar su proyecto. Por supuesto que no todos van a ser emprendedores, pero nosotros en Argentina necesitamos más empresas, hay pocas. Si queremos bajar la pobreza tenemos que ayudar a las empresas que tenemos, a las pymes que tenemos a crecer, pero necesitamos muchas más y esas las van a ser los emprendedores como los que estamos viendo hoy acá y además la particularidad que tienen los de este club es que tienen todos un componente de más de innovación, de tecnología, de solucionar problemas reales, de aplicar la tecnología para esos problemas que te decían los de la universidad. Por eso yo digo que es un modelo que nos gusta compartirlo, yo lo vivo contando en el resto del país, por eso hablo de Tandil Valley porque me hace acordar a Silicon Valley. Gracias. 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 Gracias.